Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Maravilloso, es gracia, sí Estando contigo, 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 me siento feliz Buenas noches, Dora no calla, no se calla ni debajo del agua Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta su tertulia La noche de cada jueves con repeticiones viernes, sábado y domingo Y aquí no tenemos primeras plumas, porque plumas las gusta Y, pero miren que regula, somos la tertulia más vista Y eso se ve en la calle, el mejor EGM que hay Muchísimas gracias, por eso les damos las gracias Nos vean el jueves, el viernes, el sábado o el domingo Y a toda la gente de este canal Pero a ustedes que son nuestros clientes A nuestras empresas que se anuncian aquí Hoy incorporamos una nueva, los cafeterías, los delfines Donde yo paro, los mejores camarones de la isla Las carnes espectaculares, pescados espectaculares Y el cochinillo, eso de que hay que ir a cebolla a comer cochinillo, mentira Para toda esa gente, gracias Y más que nadie, y más que nada A los que tengo el placer, verdadero placer Que me acompañen cada jueves Los mosqueteros, como los llamo yo Son más famosos Miren, me mandan Jiménez para ustedes, don Pedro Para ustedes, don Juan, no sé cuánta gente Para ti, Dora Y para mi amigo Roberto Bueno, el otro día salimos juntos Y somos el dúo dinámico Dúo dinámico En el juzgado Ríeme Nada, que es un verdadero placer En directo se puede poner en contacto con nosotros Vía SMS Y saben que después Pues siempre le dedicamos En torno a media horita A dejarlos entrar libremente Y este programa es distinto Yo me pongo a ver cada vez menos Porque son aburridos Claro, aquí yo oigo A las primeras plumas Hablar de la moción de Tacolonte Muy aburrido Yo de la moción de Tacolonte Yo se lo cuento a ustedes normal ¿Qué haría yo? Regalarle unas tenazas al Cristo Para que se quite los clavos Y los tire a patadas a todos Fuera de Tacolonte ¿Qué le voy a explicar yo? Si aquel Álvaro tiene algo con León Y León con Álvaro Y que se están tomando un café con una abogada ¿A usted le interesa eso? Eso es buscando el goro con la paja Como la pinocha Para seguir mamando Y ya está ¿Ustedes quieren que se lo expliquemos mejor? Aquí hay otra cosa No hay Pero libertad Toda la del mundo Y entonces mis tertulianos decidirán Es igual Yo les pido algún gandulo Gandula de estas Que salga a la calle La cantidad de gente Hoy cobraron los pensionistas O pasó algo La cantidad de pensionistas Me subieron un euro veinte Me subieron cero setenta y cinco No, no le subieron Le bajaron Y en algunos hasta contentos No le bajaron Porque las cosas valen mucho más Hoy le habla Hoy tenemos aquí A ver si nos da tiempo A hablar de todo Y en la residencia En tromotología No se pongan nerviosos Acaban de asesinar a un compañero Hay unos nervios Es que en la vida Hay que ir por un caminito Derechito Derechito Tenemos Por cierto Atracos a Tutiplén En el parque de la residencia A ver si alguien La responsable Es responsable Toma medidas Pero bueno Le vamos a adelantar Y a mí me duele Cuando le tengo Hoy le tengo Noticias buenas que darle Pero cuando le dije Los hospitales Norte y del Sur Nanay Catafly Un ecógrafo Para todo el norte No hay Prevención Para el cáncer de mama La ecografía La mamografía A mí me duele Ustedes se creen Yo soy un tipo Que no lo aparente Es un tipo Que me estoy riendo Casi todo el día A mí me encantan Las noticias buenas Que las tenemos también Pero hay otras Que intentamos De aquí contarles La verdad Por lo menos La nuestra Que desgraciadamente Casi siempre Es la verdad Don Juan Muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo está usted? Yo bien Bien Está en forma El jueves pasado Dejó dos pildorazos De primicia Que me Usted hoy habló De lo político De lo social Y de lo político ¿A usted le ponen Cortapisa aquí Para hablar de lo que quiera? No digo yo Usted hable de lo que quiera De lo político Coalición Canaria Tiembla en la isla colombina Sí, sí El congreso Se puede volar Como vulgar fortín De lo social Es impresentable Que juzgados De lo social Las secretarías Tengan indemnizaciones Que entregar a los trabajadores Desde el mes de abril Que a fecha Del mes de noviembre No se hayan hecho Y que provoquen A los letrados Algunos secretarios Judiciales Diciendo Denuncienme Largo me lo fiáis Amigo Sancho En plan Chulito No Yo no diría Yo no digo Chulito No diría Chulito No, no, no Yo creo Que con la iglesia Hemos topado Y a lo mejor Algunos creen Que nos cuesta No digo quien lo sea Yo no topo con la iglesia Yo soy agnóstico No, yo soy creyente Y eso desde un punto de vista social Porque la gente tiene que comer Claro, el secretario judicial No tiene problema No tiene problema Porque tiene un sueldo estable Permanente Y además entra tarde Y sale temprano Porque no puede defraudar al patrón No, don Juan Lo voy a llamar el pildorazo Sucesión Lo político Lo social Y es lo jurídico ¿Sabe usted que a lo mejor resulta Que la tramitación Del sumario de Arona Puede estar mal tramitado Y que haya para plantear Una nulidad Eso a mí me lo diga Bueno, creo que se ha planteado La nulidad Pero eso me lo han dicho Y yo no me lo creo Se ha planteado la nulidad O sea Es inútil luchar contra el destino Al que nace le echó Muere cochino No Después de todo eso No, no, no Explique Aunque el cochino sea blanco Y lo traigan a la villa A mí me gusta más Y lo maten a la sombra Será negra en la morcilla Yo solamente le digo Si la ley orgánica Del tribunal del jurado Dice que el delito de cohecho Se tiene que ventilar En jurado No tiene por qué Ventilarse en la jurisdicción Ordinario Lo diga la fiscal Lo diga el juez de instrucción O lo diga el Zunzuncorda Hay que mandar Al jurado popular El cohecho Esas son las tres cosas Primer pildorazo Don Juan Esta noche Y espero que no sea el último Don Pedro Martín Don Jorge Vargas Un montón de saludos Para usted Con los patos El hombre pato ya ¿Se acuerda usted Del Citroën pato? Sí, sí, claro Uno de los mejores coches La pena es que se me han quedado Los patos en la laguna Que me dieron ayer Unos patos Para traer al programa La próxima semana La próxima semana estarán Yo saludo muy especialmente A la gente No sé si semana del pueblo Sale del pueblo Pero el pueblo es el que vota Cada cuatro años No quiere que me eche llorar Y tengan cuidado Se van a llevar una sorpresa Y la laguna no se toca La laguna hay que restaurarla Pero no hacerla de nuevo Mira La laguna tiene cositas Que es para meter preso más de uno Sí, señor Que no nos quitan Lo del patrimonio de la humanidad Porque Dios es grande Dios es grande Y voy a traer imágenes aquí Para que entre una televisión modesta Y del mercado de la laguna Pues la próxima semana La carpa va limpio La carpa Y usted ha calculado ¿Se acuerda cuando fuimos Aparcamos debajo Las doble T aquella Que es así Que cada doble T Vale casi medio millón de pesetas Colocarla, cortarla Y cuando haya que sacar eso ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y quién se va a llevar esos hierros? Valetín ¿Seguro? ¿Y las Las fernandinas que quitaron de la laguna? Que pesan un montón ¿Dónde están? En mi casa le garantizo No están, no caben ¿Y la plaza La Paz? En la mía tampoco ¿Y los bancos de plaza? En la mía tampoco ¿Y se acuerda que Usted aquellos adoquines Que vienen de una empresa italiana Que cobran 6.000 euros al mes Cuando el tranvía ¿Dónde están los adoquines? Y los adoquines que denunciamos Con fotografía Tirados allí Tirados en el palmetto Algo hemos hecho Algo hemos hecho Deberíamos haber sacado Otra vez los contadores Cuando quieras Cada vez siguen funcionando La verdad Mi opinión Buenas noches Señoras y señores Yo creo que Uno de los problemas más graves Hoy en día Son los recibos de la luz Es que Están viviendo unos pepinazos No, no, no Que no se pueden pagar Yo tranque el pingüino que tenía Y lo metí en la nevera En fin Muy buenas noches Don Roberto Buenas noches Don Jorge ¿Cómo está usted? Usted lo que es el famoso Salí en este programa Usted Usted Creen los EGM La calle Sí, sí, no La calle Dicta su sentencia Todo día paseamos Roberto y yo Roberto es más conocido ya Que Bueno Te llaman Roberto Capirossi Como vas en moto No tanto como usted Pero bueno A mí me conocen Lo que le debo perra Ya por lo menos La gente me va conociendo Si ya no No, no Cállate Roberto No te me pongas Modesto Y por cierto Te queda poco Manolo El de los delfines Ahora sí que hables Te queda poco Pues te cogemos En el derbi No, no, no En el derbi Yo lo tengo muy claro Para comprar la silla De ruedas Tengo muy claro Lo que va a pasar En el derbi Yo este año Lo tengo claro Que o nos cae un saco O salvamos de milagro ¿Qué dice usted? Ese es Eduardo Que me ha dicho Hoy le vamos a hablar Hasta de Fórmula 1 Pero no de Alonso y Véter Que se va a instalar La iniciativa Menos mal Es que da más Es que lleva Con lo del circuito Y bien De la rodilla Sigo, continúe Don Roberto Pues eso Que este año Nos va a caer un saco O salvamos de milagro Porque no este Deja, deja Deja el fútbol Yo del fútbol Tengo que decir una cosa Yo es que no me gusta Hablar de fútbol Ya con los amigos En las tertulias Allí en los delfines Hablamos de fútbol Eso no Pero yo oigo Cosas por ahí El Tenerife Necesita 3, 4 jugadores Señores Convoquen la gente Al estadio Vamos a salvar Todos al Tenerife Pero hay que hacerse abonado Es que el Tenerife Tiene una deuda detrás De la cual está saliendo Poco a poco Pero si queremos Vamos todos al estadio Porque aquí no hemos vendido A ningún vitolo Ni a yo no también Ni a nadie Por mala gestión Del siniestro total Centro y Llorente Y no me gustan Cosas que estoy viendo De enfrentamiento Pero si queremos salvar Al Tenerife Bastante plantilla Tiene para la economía Vamos a hacernos Todos abonados Y a destinar un poquito A ir al estadio Pero en fin Cada uno con su bolsilla Hace lo que le da la gana Doña Dora Exploradora Buenas noches Don Jorge Buenas noches Hoy te tengo una Nada más para ti Juan Pedro Todas las demás Son de cariño Pero tengo una Que pues estoy cableado Bueno Pero como no es conmigo Si es que no No, no, no Que tenga relación conmigo Ya veremos como lo saco Vamos a ver Buenas noches A quien nos está viendo Y a todos los que Se animan Buenas noches Jueves, viernes, sábado Y domingo Bueno, los domingos Por la noche Yo creo que batimos El partido De las dos La verdad que sí Y de una manera Muy especial A la gente de mi barrio Que me dijo Dora que lo veo el viernes Y lo veo el sábado El domingo Porque ahora están en fiesta Y he dejado la fiesta Para venir aquí, ¿no? Vale La semana ha sido buena Y a todos aquellos Que me escriben al Facebook Y mandan mensajes Dentro del Facebook Que sí Que les escucho Que les hago caso Que estoy pendiente Que sigan haciéndolo Y que merecen la pena Y también es verdad Y es cierto Que merecen la pena Las denuncias Las demandas Y todo lo que hacemos aquí Mira, este cartel Que no te lo había avisado Porque no nos ha dado tiempo Llegamos y conversamos De otras cosas Ha sido a través del Facebook Juan, un amigo De Es que esto le iba a gustar a todos Los hermanos No, es de los hermanos franciscanos De la Cruz Blanca Que están aquí al lado Aquí en la Chafira Esos son buena gente Son muy nobles Tengo un amigo Se llama Juan Uno de los hermanos Y hay una gala benéfica Para ese hogar Que esta tarde Estuve con ellos Y la verdad Que están haciendo Un trabajo encomiable Y también hay una fila cero Es a 6 euros Aquí en San Miguel El día 26 Y esta gente La verdad que yo no sé Cómo tienen aquello abierto No sé cómo sobreviven Cuando terminemos el programa Tengo los 6 euros Porque yo A esta gente sí A mí a veces me dicen Eres cruel No den un duro A lo que vean en televisión No den un duro ¿Dónde está todo esa comida? ¿Dónde está todo? Jorge, cállate Pero Jorge Es que esto El que no lo crea Que vaya ahí Y lo ve Que te estoy diciendo Que en estos creo Yo sé lo que no creo No, que yo soy como tú Y tú lo sabes Que no tengo Gente que se ha hecho millonaria Con los bancos de alimentos Y todos estos Son colaboradores voluntarios Que van a hacer la cena Y ese espectáculo Hay que ir y colaborar Y de verdad Que los discapacitados allí Si no fuera por esa gente Los discapacitados No nos lesiones ¿Qué sería de todas estas familias? Pues cada día Bueno, en fin Vamos, yo quiero empezar hoy Relajadito No se preocupen Que iré tomando Mire, voy a empezar Por algo malo Yo me cago en las muelas De los alcaldes O de quien sea Que no paga la luz O de un elco Que en la autopista Hoy de Santa Cruz Aquí a las chafiras Donde estamos en directo A las 9 y 20 Ni una luz O sea, ustedes se imaginan Que me digan Después que vivimos El turismo Yo voy de turista A un sitio así Y no vuelvo más Bien Cosas positivas Hablaremos de las tasas Aéreas portuarias Que ya el Partido Popular Pues se está dando cuenta Que nos estaba arruinando Y ayer así era Antona Que yo Yo te quiero un montón Pero cuando te voy a dar ley Dijiste Y eso te lo aplaudo Voy a luchar Para que venga más dinero Para formación y empleo Para Canarias Siempre y cuando Eso esté controlado Y se invierta bien Chapo Si eso es lo que queremos Otra cosa positiva Wismar Un parque temático Por lo menos Wismar Se vuelve a oír Vive un parque temático Que supuestamente Va a crear empleo Para dos mil personas Fenómeno Otra cosa Yo creo que tenemos Una mala precisión Yo de aquí Les voy a hacer Una invitación Coño Consumamos plátanos Todos los días Además que es maravilloso ¿Por qué? Porque el plátano Aparte de formar Parte de nuestra economía Nuestro Nuestro paisaje Pues repito No saben la labor Que hacen los barcos Que vienen a buscar El plátano En Canarias Porque si no fuera El plátano Nos iríamos para el piso Pues vamos a consumir Plátano Vamos a dejarnos Consumir mierda Que basta que venga Una mierda De fuera ya Todo el mundo Pues cuatro platanitos Diarios en casa En la familia Me da un platanito Para cada uno Que es más que sano Lo toman los tenistas Le hacen más propaganda Al plátano Es que los canarios Somos así Ves a Nadal Mandándote un plátano De Canarias Así Jugando un partido De tenis Y nosotros pedimos Tropicuaya No sé qué A ver si hay Alguna cosa Y el vino Y el aceite Y el aceite Todos los productos Canarios en general Pero El vino mismo El vino El aceite El vino Que le van a los precios Un poquito Sí Bueno No, no, no Al César Lo que es Si tienes razón Antes de nada Un reconocimiento Al padre Mendoza El padre de Candelaria Que falleció Un gran cura ¿Cómo te vamos a echar De menos Padre Mendoza? Seguro que estás En el cielo Y estás Y estás viéndonos Porque sé que veías Esto también Este canal Dará la gala De Santa Úrsula La gala de edición De la reina de Santa Úrsula Que si es como Las instalaciones Que tienen De piscinas Gimnasios O de las mejores Que yo he visto Y yo no soy La piscina de Santa Úrsula Dicen que está Yo no lo he estado No, no, no Me equivoqué La matanza La matanza La matanza No, pero Santa Úrsula Jorge Borro lo dicho La gala de la reina de Santa Úrsula Sí, pero Tú no estás en ningún bache No, pero te iba a decir Que no ibas equivocado Santa Úrsula Lo que tiene Algo muy, muy innovador Que es el jardín público este Que había unos escombros Ahí por la zona de la quinta Y fue genial Y ese trabajo Pero no está enterrado Ningún Otra cosa positiva El palmetum Las visitas guiadas Una inversión De 800 millones de euros Del íncrito Adán Martín Que en la gloria esté Que aquello no daba Sino ratas y pérdidas Pues parece Que está funcionando Las visitas guiadas Y un montón de gente Se está apuntando Y felicitar a la compañera De este canal Mavia Arteaga Que hizo una presentación Preciosa La cual tuve que ver Ustedes vean este canal Que le enseñamos las cosas Y después Voy a empezar Por una cosa Que tengo muchas Ah, por cierto El otro día vi un documento Don Juan Don Pedro Doña Dora Y Don Roberto Lo juro Jurar es feo A Dios pongo por testigo Como hacía Escarlato Jara En Estaba yo sentado Ahí en los delfines Y viene un señor Que lo conozco Mano derecha De un partido político Al cual han utilizado Caso Bárcenas En Tenerife No Bárcenas Igual que lo de Bárcenas Factura Vi los documentos Y firmados Y sellados Falsifica facturas Engorda facturas Bueno Una vergüenza Como me de los documentos Bueno Será el bombazo El bombazo Del año En Canarias Que como lo contaremos Nosotros No tendrá trascendencia Pero en fin Lo intentaremos dar Aquí decimos Muchas cosas Con mucha trascendencia Lo que pasa Que como no somos Esos figuras Pues Ni olemos el culo A nadie Los perros Hay que ayudar A los perros La perrera Hay que ayudar Hay que poner Un poquito Entre todos Esos son animales Vivos Yo es que me parte El alma Yo cuando veo La colina El tema Y quien es cruel Con un perro O sea Puede ayudar Pero no solo Al subsal El valle colino Todas las que hay Hay dinero Para eso Y después Vamos a empezar Por un tema No sé si quieren Apostillar algo De la autopista A mi me parece Una vergüenza Que la autopista En la ida Y en la vuelta En la ida Y en la Oscura Oscura No sé si hay Una avería O que hay No sé si Alguien nos llama Y después Quedo con Bueno A este del partido Que vi los documentos El otro día También le digo Lo mismo que al otro El otro día Te queda una semana Dimite O te caigo arriba Como una loza Y no es una amenaza Yo Digamos que es Facilitarte La salida Márchate Y a este Del que vi los documentos Le digo lo mismo Los nachos Son mexicanos Compadre Y no se puede Dejar a la gente Tirada En fin Y hay una cosa Que me avergüenza Enormemente Sindo Vamos a ver Como coño Sindo me refiero Al ilustre Alcalde de Candelaria Como demonios Te vas a gastar Dieciocho mil euros En un cómic Histórico Cuando en Candelaria Hay más hambre Y gente necesitada Que los patos De Doña Lola No me refiero A los de la laguna Después dice Que la tengo Cogida contigo Tú eres un Cantamor Ni un político O sea En español Canta mañana Dieciocho mil euros En un cómic Vamos Es que yo vivo allí Un colorín Un colorín Como Evidentemente Don Pedro Se acepta Gustosamente Un colorín Como decíamos Anno Dieciocho mil euros Pero que coño Colorín Tres millones Un colorín Histórico De qué De las gasolineras De los pagarés Vas a poner La historia Esa también En el cómic Que yo no digo Que tú hayas hecho nada Pues valga mi Dios La Virgen de Candelaria Yo creo que no me he muerto Por lo que me quiere Cuando le intentaron Convertir aquello Una máquina Una tarjeta De tarjetas Del Banco Popular Porque esto es un puticlú Por lo mismo que a Cristo Dieciocho mil euros Un disparate Pero porque es viejo Porque van a ser Una historia Un cómic Histórico Y sin Histórico Es que no Sea lo que sea Me parece un disparate De dieciocho mil euros En la situación que tenemos Esos son caprichos Innecesarios y lujos En este momento Que no se puede permitir Nadie Como no se pueden permitir Cinco mil euros En un busto De un señor Que si estuviera vivo Rompía el busto Eso son Que también pasa a mi pueblo Pero yo me planteé Un coloniz histórico De que Domingo Casarilla Se hizo un busto Todo el mundo Valen todos los gustos No y en mi pueblo también Se le hicieron La gente haciendo cola Buscando para comer En este momento Los lujos son innecesarios Siempre han sido innecesarios Pero en este momento Tenemos que dar ejemplos Y no serlo Es que tenemos que parecerlo Y dieciocho mil euros Es el sueldo de dos familias Y esa es la izquierda ¿De dos qué? ¿De dos? ¿De tres o de dos? ¿Puño cuándo cobra la izquierda? ¡Perrita! ¿Familias enteras? ¿Cómo se nota que ganan perrita? ¿Cómo gana el dinero a la izquierda? ¿De nueve? Vamos a ver Lo que Si hay una ayuda social Son cuatrocientos millones Tú ves normal eso Son cuatro mil No Eso está mal Ahora haciendo algún adulón Decir ¿Te aparcas? ¿Me está metiendo contigo? Pues me meto contigo Sí Esos caprichos No se pueden permitir En ninguna parte Y espero que el colorín Recoja todos los episodios A Candelaria Mira, lo mismo que la fiesta Que siguen haciendo Estas tentaciones Y por cierto Un político Un político de gobierno Que le paga Al carpintero de aluminio ¡Coño! A base de tranque Lo que creamos No le ha pagado Y escucha Hablabas del plátano Cambiando un poco No, que un poco Tú sabes que todos los días Leyendo el boletín Hay algo que creo Que te gustaría a ti ¿Sabes que han detraído Dinero del REA Para invertirlo En nuestra agricultura? Por primera vez En la historia Algo Porque como no venía Dinero de Madrid Le sacaron del REA Y del REA Solo dejaron Palimentos de primera necesidad Entre ellos El queso amarillo Oye Espera un momento Espera un momento Dora No me de esos cambios Si no tú me traes O eso Yo te digo Tú sacas el argumentario Pero vamos a terminar Con lo del colorín Yo es que me asombra Porque veo que hay una tradición Ya entre los políticos Que es la ausencia De priorización No, la ausencia de vergüenza ¿Qué coño? Ausencia de priorización No, pero que Yo creo que los políticos Están ahí para solucionar Problemas de los ciudadanos Y ello Obliga a priorizar actuaciones Y evidentemente Un cómic en estos momentos A lo que estamos viviendo Yo no me he recuperado Desde la ponencia Del dengue de Cerrolo En el Senado No me he recuperado ¿Tú sabes lo que le contó A ese hombre La ponencia del dengue? Bueno, si sabe lo que es el dengue Me estoy empezando a cabrear Y no quiero cabrear ¿Si sabe lo que es el dengue por lo menos? ¿Quién? ¿Sero lo que coño Va a saber lo que es el dengue? Se lo hicieron Yo sé que Ahora Yo no quiero A mí alguien Que nunca ha fallado Me ha dicho Bárcena Coge de Talbot Me ha dicho Que un par de ellos De aquí con el talego Y no ha fallado nunca No quiero decir quién Tienes que tener hasta cuidado Yo dudo Oye, le voy a contar una anécdota ¿Se acuerda que hablé del solar Que me mamaron en la Teresita? ¿Te lo devolvieron? Me llegaron 500 folios ¿Por quejarte? No Justificándonos el jefe Supuestamente del despacho De don Mauricio Javier Don Mauricio No mandé más folios No me voy a congojar Y ni mi padre lo vendió Ni yo lo he vendido Con lo cual Se lo mamaron Y no saquen firma Ni nada Porque nada No sé los folios Pero había 500 folios De repente Bueno, como Un fenómeno esvanecente Un fenómeno Como usted lo queda En algunos sitios Desaparecen los solares Pero al antiguo dueño Hay que escribir Sobre una finca 500 folios Al antiguo dueño Lo siguen cobrando La abogada Ahora está llegando La procuradora Ya tiene 500 folios Por ahí Pues para escribir 500 folios Y no me habían llamado nunca Ve usted como este programa Pero en fin De aquí no hablamos a nosotros Don Roberto Le había quitado la palabra De manera mal educada Por mi parte Es que me llama la atención Es decir En los momentos En los que estamos Con las necesidades Que está pasando la gente Que vean Que un político Va a emplear 18.000 euros De dinero público En vez de Aliviar sus necesidades En mejorar Cuidado Estás hablando De Sindo Super Sindo No tiene la música Superman por ahí Super Sindo No, eso era Se busca la vida perdida Sea Sindo O sea No, no Cuidado No te metas con él No te metas con él Porque después te llama Con la cara esa Que Lo adoptas Si yo hubiera Estado casado Y Sindo Yo la carita Sindo Lo adoptado Yo es que estoy convencido De que Ya sea en la compra De un cómic Y ahora está cabreado Porque me dicen No me llama Para contrastar Digo Que lo tengo más Que contrastar No me voy a convertir En tu portavoz Sindo Me parece asombroso Yo creo que Yo creo que el pueblo De Candelaria No se asombra nada No se asombra de nada Si es que sacamos Unos pagaré No se asombra de nada Por lo Candelaria Está contento No me entiendo Eduardo Busca la música Superman Para que Sindo No se sienta ofendido Que encima Lo reconozco Es Super Sindo Que has estado Yendo al juzgado Candelaria No se asombra Candelaria Estoy bonito De Wisman De Wisman No se a que Lo has estado Y Aunque las gavetas Creo que se traban En el juzgado de Wisman Lo que necesita Un carpintero Por las gavetas Se traban Si se quedan Encajadas Y no se abren Coño Ustedes no han tenido Nunca una gaveta Se les trabe No Las mías suelen estar abiertas Me dejas hacerle Una pregunta Don Juan Por Dios Faltaría Don Juan Don Juan Que soy Mira Te voy a decir una cosa Nosotros En este programa Que algunos Progres Nos tachaban De machistas Cuando decíamos Cuando no le veíamos Las gracias A la Aido Y a otras más Yo no he visto Actos más machistas Que estos rateros En Andalucía De los sindicatos Con las Guasalaya Yo jamás He hecho eso Con una mujer Bueno Primero El secretario General del OJT Le ataca Porque le han puesto Corta Y dice Si a cada uno Que nos insultaran Por un cargo público Tuvieran que ponernos Escorta Cuando a la pobre mujer La amenazaron Y después Las vejaciones Que le han dicho Por una mujer Atractiva Por lo menos Para mí Y que va impecablemente Y que va impecablemente Vestida siempre Que estos Progres De pacotilla Eso si es machismo Del rancio Eso es estupidez De cuando a mí No Eso era estupidez Y cuando yo decía Aido Mujeres ¿Cómo era? ¿Cómo era aquello El disparate que dijo? No me acuerdo Mira Vamos a ver Es muy machista Que valoran a la persona Por lo que se visten Recuerden la chacón De los miembros Y miembros De esta condición Por eso nos llamaron machista El día de las fuerzas armadas Y de los morritos Se fue con pantalón Y cuando el mercado Dijo que aquella tenía morritos Esto es machismo rancio De franco Con eso compañero Patético Eso es deplorable Y eso no se debe hacer Nunca jamás Las personas Sean hombres Sean mujeres Se visten como ellos creen Que se deben de vestirse Y según la situación Te adaptas o no Pero cada uno Es reflejo de nuestra personalidad De nuestro carácter Nuestra vestimenta Y como mínimo Hay que respetarla Sea hombre Sea mujer Somos personas todos Y ya está Por lo tanto Esos compañeros Quedan descalificados Por sí mismos Espera Pero no te arregues Que no me quiera Y la pregunta Don Juan Solo la pregunta Superman Por favor Supercindo Y Superleme Es que la verdad Claro que Wimar Y yo felicito a Wimar Se va a hacer otra vez Con la comarca Porque la banda La banda que lo rodea No a Wimar Sino a los que tienen Dos alrededores Pero es que por ejemplo Arafo no existe Oye Es calzadilla Al final si voy a tener Que decir yo Que calzadilla era bueno Hay algunas personas Que están esperando Que usted No Que usted diga algo Que prometió Hace un par de programas ¿Cuál es? Dígame No lo recuerdo Era una de las personas Que venían de Yo creo que lo mejor sería Lo mejor sería Que muchos de esos municipios Desaparecieran Y que nos quedáramos Nada más que con 27 municipios ¿Qué es lo que necesitamos? Punto y pelota Y se acabaría El cómic El salto del cómic El salto a la vuelta El engaño a la viejita La fiesta del cachanchán A ver a quien coloco En el norte En el sur Y en el centro Y mira A lo mejor Con esa reducción del gasto La gente come Que la gente No está comiendo La pregunta Don Juan Espérate Dora que hoy quiere llevar El programa Dora Hoy quiere llevar El programa Para ti Era la idea tuya La pregunta Te la haría a ti Pero yo creo que Por su profesión No hay color Entre Don Juan y yo A Don Juan El otro día Yo paso todos los días Por los juzgados de Arona Porque trabajo en el colegio Al lado Y me resultó curioso Porque identifica muchas caras O sea que todos los días Salta ese sitio Horroroso Que te rompe el coche Yo me planteé Esto que te viene a la cabeza ¿Qué porcentaje más o menos Se ocupan los jueces Los fiscales Es decir La administración La preguntadora En casos de políticos Hombre Según la memoria Del fiscal general Del estado Ha aumentado El 21 No sé cuánto Ha aumentado El 21 ¿De qué porcentaje? De un porcentaje Normal y ordinario ¿De qué se dedican Los políticos? No ¿Qué tomadura de pelo Es que se pegan Ocho años Perdemos el tiempo Y gastamos Cuando debería haber Un procedimiento Rapidísimo Con una sola medida Inmediata Usted político Queda encartado Usted queda suspendido Automáticamente Pero tenía que estar En la ley En la ley Porque a un funcionario Lo meten en la cárcel Y a un político Se le para Se le excluye Yo siempre me he preguntado Yo sé que los políticos Canarios No cometen malversación No por Dios ¿Quién te dio a ti eso? Mi alma la quiero pedir Vamos a ver Que lávate la boca Con jabón Mi alma la quiero pedir Pero tú piensa La viejita Que le paga el agua Y cuando le está ingresando El dinero Y dice Ay este se lo va a llevar Por Dios Me parece una tomadura El caso Aarón Una tomadura de pelo El caso del no se que Otra tomadura de pelo En Lanzarote igual En La Gomera lo mismo En El Hierro empieza un juicio La semana que viene Si aquí no se salva Ni el apuntador Coña Ni el apuntador Y yo como gracias a ellos Oiga que aquí en este programa Entró un político Lanzarote Y denunció Que los amejos del agua Se llevaban El dinero En bolsa de basura Mucho antes de lo de Marbella Y no demandó nadie Ni nadie dijo nada Pero en fin Yo intentando pues Uno se plantea muchas cosas Porque cuando sales en la tele Pues tienes una cierta responsabilidad Y como yo trabajo Trabajo, he trabajado Y supongo que seguiré trabajando Para la empresa privada Pues cuando yo hacía un viaje Tenía que hacer un report Con los gastos de ese viaje Y que había producido ese viaje Ustedes no oyen Leen en el periódico Por ejemplo Pedro Rodríguez de Zaragoza Pachina A Juan de Cran de Machequi O sea que ya está Dice que En acuerdo de todos estos Que han enviado Y siguen viajando A cuerpo de rey Están por el mundo Estos viven a cuerpo de rey Y en primera Que no puede ser de otra manera Siempre en Disney Y ahí tiene para qué Para poner la segunda parte En la torre En la muralla china Que puso Cerolo Me dijeron gente Que lo de la muralla china No pero en la plaza roja Si estuvo la Oiga yo le transmito Lo que me dice Y yo le digo a usted Que no Que la vieron Lo he vuelto a confirmar Que haya sido un montaje Un montajillo bueno Hombre este matrimonio Muy agradable Por cierto me dijo Que la vieron Yo le transmito Pero que ya Que coño El día Que esto sea serio Pues repito Es dramático Que a ti te venga Si lo acabas de decir Juan ahora Coño me subieron 1.75 la pensión Desde que pagué Recibo la luz El 1.75 ese Se te convierte En menos 20 Estos viajando A cuerpo de rey Yo no quiero De verdad Yo a veces me paso Lo reconojo Pero que te sale del alma Ya está bien de Queridos Queridas Y demás Y el que quiera gastar Hay hambre Coño Y la gente Está a punto Mucha gente Y explíquenme Lo que traía ahí Canarias La segunda región De España Que más empresas Crea Y como somos El paro mayor Pero quien coño Me está engañando A mi Es que me tengo Cablear Canarias La segunda región De España Que más empresas Crea Y tenemos La tasa paro Más alta Y que empleo Se crea aquí Que me digan Donde hay Que yo mando Un montón de gente Ahí A buscar trabajo Y además Los políticos Van a comer A los guachinches De cinco Estrellas Y por cierto Espérate Juan ahí termino Voy a tener Bajo vigilancia Los viajes De estos que están En cámaras Asociaciones De los asociados De los asociados Que siempre han estado Viviendo el dinero Público Voy a mentir Que alguno Quiere ir a Brasil Al carnaval Por la cara Ya está bien Un viaje Hay que justificarlo Como si fuera Una Yo siempre me acuerdo A mi amigo Nézio Que si el dinero Público Es cuadrado Un viaje Yo he viajado Casi por todo el mundo Pero cuando yo viajaba Con la empresa Tenía que traer Unos resultados De coña Si no me ponía En la puerta A la calle Y tenía que justificar Hasta el último café O datil Que me comía Y estos gandules Con puterillos Pues si es verdad Es que quieren Que les diga Jartándose Como cochinos Pero es que yo vivo Otra realidad seria Distinta en la calle Dígamelo Porque a lo mejor Me he vuelto loco Y no la pregunta Canarias Es que oye Los titulares Canarias Segunda comunidad Que más empresas crean Ustedes lo que ven No es Se cierra Se traspasa Eres Eso es lo que me llega ¿Cuántas empresas Se cierran? Eso no lo dicen Pero las que crean Supongo que te Sacarán la media Yo creo que no Pero es que Vamos 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 Estoy viendo Yo estoy viendo Y Cuando veo Los ayuntamientos Principalmente De Santa Cruz De La Laguna Y sale el concejal De turno Hemos creado 87 Sí, sí No Es que todos son Estos son listos Todos Hemos creado Hombre más que tú Y yo Sí 87 empresas Más que tú y yo Sí, porque viven Como curas Sí, eso es verdad 87 empresas Esto es crear Riqueza ¿No? Y empiezo a mirar Pizzería 2 La pizzería De abuelito ¿Cómo se llama? Los perros calientes En no sé cuánto Más perros calientes Y siguen los perros calientes Y después el yogur helado Yogur caliente Vamos a darle una Y el otro día Le dije Discutiendo En un sitio En la laguna Me dice un señor Mira los bares Esto es crear riqueza La cantidad de barres Que se está montando En la laguna Y yo le dije Mira amigo Crea más riqueza Plantar lechugas En la vega lagunera Que montar bares Porque un bar En mi opinión Yo estudié En la escuela de comercio Pero un bar Crea riqueza Si todo lo que vende el bar Son productos Que hemos tenido Que traer de fuera Con lo cual Nuestro dinero Se marcha En cambio El que planta lechuga La lechuga Se consume aquí Exportamos nada Pero por lo menos Evitamos comprar de fuera Que es lo que estamos Lo que dijo Don Jorge en un principio Consumir nuestro platanito Los vinos El aceite Las papas Los quesos de aquí Etcétera Cosas que se venden de aquí Como si fueran de aquí Que no son Y me voy a meter No, como tengo Los pelos laburridos Estos años Que lo denuncié Por ejemplo Dorada Dorada de aquí Se descapitalizó Se llevó capital De dorada afuera Y dorada sudafricana Le duela A quien le duela Pero no es que sea Sudafricana Sino que le permitieron Ir descapitalizándola Poco a poco Y se mamó tropical Eso es un toto revoluto De los sudafricanos Pero dorada Porque eres de aquí Hasta luego Pero es que además No, no, no Y entonces Lo que le estaba diciendo yo Mire, quédense con esto Yo voy a intentar Recordar Hace unos cuantos años O sea Lo que decía Don Jorge antes De estos alcaldes De esto De la comisión de fiesta Yo no pude participar En eso De la comisión de fiesta Se me fue tanto al cielo Mire, yo quitaría Todas las concejalías De fiestas Que no las había nunca Las fiestas antes Las hacían los barrios Pero mire Quédense con esto Porque estoy Voy a decir Lo que hay hizo Esto se llama Comarplan Se lo digo a la cantidad A estos alcaldes Que ahora se creen Los reyes Y demás Esto se hizo Hace unos cuantos años Y participaron El Ayuntamiento De Santa Cruz La Laguna Rosario Teguefe Y el Cabildo De Tenerife El gobierno de Canarias Y Fondo Social Europeo Yo estaba leyendo Esto aquí Y esto me gusta mucho Yo lo he comentado Oiga, esto Era lo ideal Para nuestra tierra Esto Interminieron una cantidad De técnicos Que esto tuvo que costar Una millonada A mí me gustaría Hablar con algunos De estos técnicos A ver qué fue de esto Porque esto es La solución de Canarias Te lo recuerdo Era como engordar A los amigos Esto habla Yo voy a ver Y les puedo hacer Un resumen mejor Para ustedes Esto habla De lo que hay que hacer Aquí Valentín El Sastre Panamá ¿Quién era? Nadie Y en el centro de Laguna Ahora vamos a meter Otro mercado allí Y tal Pero bueno Y venga acá Vamos a No hay que montar bar Hay que poner industria Y en uno de los papeles Esto decía La industria de envasado De nuestros productos Hortícolas Que yo se lo he enseñado De los mejores del mundo Inclusive habla De la fábrica De papa congelada O sea Habla de todo Todo lo que tenemos Y lo que hay que hacer Y esto costó Señores y señores No los 3000 euros De candelaria Esto tuvo que costar más Y yo le agradecería A algunos de los técnicos No voy a decir el nombre Porque aquí están Son muchos economistas Y tal Si me pueden llamar Y nos explica Porque esto sería Lo ideal para Canarias Fiestas Los cómics Y machangadas Eso no crea rica Aquí nunca ha interesado Pero coño Aquí hemos hablado Del tomate Un sector que está Para las Malvinas Porque no se montó Nunca una fábrica De ketchup aquí Yo nunca Y tirándoselo Las toneladas Se montó Y se montó En este polígono Donde estamos ahora Y es intercana Pero se montaba Te mamaba Para la subvención Y para el piso Dora eso Pero no me digas Que se montó Y en el polígono De Wimar De azúcar Montaron Porque bueno No me hagas hablar Yo no Coño No te metan Más follones Yo repito Alguien aquí Está engañando a la gente Y otra cosa El pueblo Yo no me creo Las tasas de paro aquí Porque son tasas De asaltos Al supermercado Válgame Dios Que las esté fomentando Pero si aquí La tasa de paro Que hay fuera real Que nadie coge un duro Los asaltos Al supermercado Serían brutales Con lo cual Hay una economía sumergida Y yo digo Y gracias a Dios Y gracias a Dios Pero si tenemos El caso claro No no Sigan opinando de esto A mi me encanta Porque a lo mismo Estoy loco La realidad que yo veo En la calle Es que esto va Cada vez peor Y estamos a puntito Miren que nos hemos equivocado Pocas veces Y todo lo que hemos dicho Hospitales Parturientas Todo ha salido Lo de las prótesis Vamos a hablar De la residencia O ustedes cambian O yo los meto en la cárcel Los meto en la cárcel Don Pedro Lo que tú estás hablando De ese plan Hay una imagen Haciendo la pequeñita Haciendo la pequeñita ¿Sabes dónde yo la veo reflejada? En los mercadillos De la agricultura Coño lo del dengue Cerolo Tú sabes Gracias a que el cerolo Hizo lo del dengue Pero si no estamos todos muertos Porque tú te vas al mercadillo De la agricultura Y tú hablabas ahí De envasados Los envasados artesanales De las mermeladas De calabaza De bubango De todo Hacen ya de todo Pero eso Si eso se industrializara Si respetando la artesanía Llevándolo a otra escala Sería mejor Pero quién se pone a sembrar Pero cómo me pongo yo a sembrar Me dejan ponerle un ejemplo No, no Si yo pongo un ejemplo El mojo picón Que hay en Madrid Es gallego Y el ron Es gallego No Afortunadamente Areuca Está invirtiendo un montón Y se está empezando a conocer El mejor ron del mundo El canario Segundo Si hay un manjar Que se da en esta isla Es la papa negra No tiene todavía Denominación de origen Mermelada de plátano Empezaron a hacerle una Una fábrica ahí Que montaron por el puerto de la Cruz Mi niño creo que se llamaba Desapareció Y un amigo ¿Qué exportamos coño? Yo voy a la península Y amigos vienen Y están locos Por productos aquí La palma Empezó con sus mojos Se para todo Los puros de la palma Se mandaron a Estados Unidos Pero el segundo contenedor Lo mandaron con hojas de plátano Dentro Seca A engañar al americano No hacemos Los vinos ¿Por qué El vino Vale el vino Tanto aquí? ¿Cómo compre? No se cabre Yo no puedo pagar 8 o 9 euros Por una botella De vino del año Coño Y el vino a granel Es lo que nos pasa ¿Y qué pasa? Y yo se lo explico Don Pedro Todo está guiado A crear cosas ficticias ¿Qué ficticias? Cursos Estudios Y tal Es para decir Tú montas una empresita Y yo te doy 120 mil Tú montas otra Y te doy 90 mil Y así hay una cantidad De gandulas y gandulas Viviendo por un tubo Todos familias de ellos Es que hubo una época Que no se controló La subvención No se controló nada Se está controlando ahora Y después controlaban Pero controlaban O sea Daban las subvenciones Controlaban a lo mejor En los primeros meses La subvención Y después posteriormente Se acababa Pero a ver si Don Pedro Si está de acuerdo conmigo Vamos a ver La agricultura Sector primario ¿Cómo me voy a poner yo Que tengo la huerta A sembrar Cuando resulta Que compro la semilla Compro el abono El guano Tengo que regarla Porque estoy en el suelo El agua Que hay que mirarla No hay que mirarla Regarla Regarla para sembrarla Y tengo la huerta Es decir No he pedido préstamo Ni he arrendado nada ¿Sabes cuánto Para sembrar 20 sacos De 50 kilos Tengo yo que tener En mi bolsillo Un mínimo de 6 mil euros Pero luego tengo que pedir Los fofatos Cuando yo tenga Esa cosa Espérate Espérate Yo no sé si esto es cierto Pero como esto sea cierto Yo me cago en mi mola Porque dice Es verdad que el de la Autoridad portuaria Está para China Pero el nuevo De la Cámara de Comercio Ha salido de excursión Para Rusia Hoy Yo la verdad Mañana lo sabré Por cierto Hoy no lo vi En un sitio Que coincidimos diariamente Pero si este Ya está A Rusia ¿A qué? A ver si vas a cagar Los rusos que vienen Y mantienen al corte inglés Con el fajo billete 500 Y comprando relojes Si esto es verdad Repito No lo sé Mañana me entero Es que no fallan Se recorren el mundo Viven como curas Con el dinero de uno Coño En lo que tú decías Hay una cosa Que es competencia canaria No es que no se hace Del parlamento Que es la ley de cooperativas Competencia autonómica ¿Por qué no se potencia El camino Las cooperativas A esta producción? Es la pregunta La de la de San Luis Acaba de echar las llaves No, no Pero que las potencias En real Pero es que Por ejemplo Las cooperativas Pero es que las cooperativas Pocas funcionan La mayoría está echando Las llaves Están mal Lo que te decía Termina la cosecha Porque la de papa Son cuatro meses A los cuatro meses Cogen las papas Y resulta Que tú llevas Tus toneladas de papas Allí Y sabes lo que te puede pasar Acaban de confirmar Que lo de la Que tienes que sacar dinero De la Cámara Comercio Para Rusia Mi madre Porque el coste es más Porque el coste es más elevado Que lo que te sacas Y todo esto Porque está mal controlado Y no se trata de subvenciones Nadie quiere subvenciones La gente ¿Tú te crees? Que si la ganadería La pesca La agricultura Les diera negocio Querían subvenciones Y no estaban llenando papeles Nadie quiere Pero que ha habido subvenciones Por un pobo Yo no he dicho que no He dicho Que nadie queremos subvenciones Queremos que Que lo que sembramos Y coseñemos Nos venga Solo era para invertir Y producir Que esto se articule Esto se articule De tal manera Que si yo arriesgo Mi capital Porque tengo trabajo Porque quiero sembrar O quiero pescar Oye Que funcione Que esté regulado No que me cueste la ruina Pero el problema Es que perdemos Perdemos el tiempo Hablando de El pique de Juanito Con menganito Que si Antoñita Está Celosa Por aquella Se compra No Aquí hay que hablar De las cosas reales Como están Y como yo Te repito Yo no sé A Dios pongo por testigo Basta ya mamón Viaja con tus perras Y un día contamos La historia De la cámara de comercio Aquí Que me la sé De memoria También Ustedes saben Lo que es una Suárez Se las contaré No es una virguería Y más con pólvora Yo voy Hay un gandul Político Que es de amasarteada Lleva viviendo Y el otro Eduardo Pintado Otro Siempre he colocado Un proezca Un gandul Un gandul Un gandul Y no me va a cantar Eduardo Vamos a darlo ahí Y tú también El otro Dejamos ahí Porque yo Es que tengo Un espíritu Navideño Ya Como sé que no voy a oler Ni el mazapán Porque soy diabético Pues tengo un espíritu Navideño De bola Les voy a dar Una buena noticia Con lo que este Gandul político Lleva con el mismo rollo Si en el aeropuerto Va a ser el circuito Hay iniciativa Privada Que tiene ya un proyecto Serio en el sur Y no puedo hablar más Porque di mi palabra El aeropuerto Si los terrenos Estaban por encima El aeropuerto Yo viviendo con eso En política Cuando estaba con Cerolo Después se lo llevaron Para el cabildo Pero el cabildo Siempre Ahora otro Ahora es la iniciativa Privada Pasan de este Si es por este Aquí no hacemos un circuito Ni de cal ¿Qué coño Hace Pedro Rodríguez Zaragoza En China Espérate Y cuando yo termine Tú me explicas Y yo soy comprensivo Que yo sepa El muelle de Santa Cruz Que no cabían contenedores Y ahora están haciendo Más contenedores Y el de Granadilla No sé qué va a poder En China Porque lo que llega A Santa Cruz Y gracias a Dios Son los cruceros Porque lo que es Carga y tal Fiki Fiki Tuqui Si tú me hablas De África Lo tenemos ahí Hasta América Pero en China ¿Qué te faltaba Por conocer la muralla Pedro? O fuiste a ver Como Juan dijo Que Cerolo No puso La valla A ver si estaban Los tornillos ¿Qué estás haciendo En China? Y el otro Que llama canchanchanes A los trabajadores Y que nos deberían Echar a todos Sin liquidación De la cámara De comercio Entonces salieron Un huevo kinder Tú es mejor Que no estés en Rusia De verdad De verdad Es mejor De verdad Que deseo Que no estés en Rusia Porque Si no el jueves Que viene La lengua Ya está bien Coño Los del descorche Y después Las pitiminí Ellas también Y nosotros Somos los tontos Porque lo permitimos Porque lo vivimos Día a día Y lo vivo Cuando salgo con Roberto Cuando me Lo vive Juan No hay perras Para nada La gente Se está quedando Tiesa Y hoy oí Una cosa Que es verdad Los bancos Son inmobiliaria Y nosotros Al rescate Y ellos A la calle Ellos no rescatan A nadie A la calle Y tú Vas a rescatar Al banco Y el banco Te pone en la calle Y encima Tienes una póliza Que no te la dan Te revientas Como una pita Y ellos Venden piso Y van a alguien A comprar el piso Al desgraciado Que tiene la póliza Y le dicen No Yo te doy el crédito La hipoteca Compró un piso Lo mío Eso me ha pasado A mí con un cliente Pero esto Que es Hombre Nos vamos a publicidad Y venimos enseguida Y tenemos a don Roberto Con una entidad Con una entidad Bancaria No Una entidad Pero ustedes me van a explicar Algo de esto Y después la gente Cuando llame De verdad Yo ya me canso Porque ¿Ves cómo no Aprodimos lo de Wisman Aprodimos lo del circuito De Fórmula 1 Que está Vamos Pero voy a dar una pista Está el aeropuerto Para allá Un ratito Aprodimos todas las iniciativas Pero ¿Qué coño Me van a vender De turismo De ferias en Canarias De turismo Que se van a putear Por ahí Ambos dos Ellos y ellas Y después tenemos Una autopista Que te tiene que poner Unos Unos Prismáticos En la Guardia Civil De esos infrarrojos Para poder conducir ¿Y la oficina Que montaron en Miami Ahora Dicen? No, no En Miami Hay oficina En San Antonio Se sigue existiendo Todo La tetanera San Antonio también Bueno Y que hace Angeliano en el telepérico Y Pilar Parejo Y todo esto Que hacen Están todos colocados Después me contaron Una en Miami ¿Dónde es guía senderista? Una piscina comercial O del gobierno de Canarias En Miami Y tal Mire No lo pusieron en Nueva York Que se lleva tiempo Todos los amamantados Regimes Estos periodistas Que fueron niños De Regimes Que hace Willy Y así en la autonomía Yo tengo los números Y así en cualquier empresa Igual me voy a callar Donde yo estaría Todos estos niños Algunos O uno o dos O están vendiendo La bandera Japón En Usted sabe cuando me refiero La bandera Japón Porque en Miami O están colocados Pero están todos allá Desgraciados como yo Que tenían un trabajo Se quedaron parados Por malos O por rateros Y están todos en Miami Y colocados ¿Por qué? No me voy a hablar más Es que un día Pierde uno de los papeles A mí en vez de Denunciarme Que me digan Dar una medalla Dígame doña No decía que es tan fácil Como entrar en la web Del gobierno de Canarias Y allí ves Las oficinas en el exterior Porque se llaman así Oficinas en el exterior Y además te vienen Con las personas Que trabajan en esa oficina Los nombres Los apellidos Y el responsable Eso, exacto Es fácil Busquen, comparen Y casi todos son familiares Yo me salí un pareado Tremenda Mira, yo repito Yo ahora llego a casa Esta noche Y el que pueda aguantar el sueño Les recomiendo Que vean Cuéntame cómo pasó Mira el de los delfines La publicidad Los delfines A mí me gustan los desayunos ahí Porque los sanguíes de amoní Que son los mixtos normales De toda la vida Los dejan tostados En su punto buenísimo No, si piensas que te vas a colgar De allí Y los camarones los mejores En mi oficina Bueno, volvemos Que quiero que don Roberto Que un hombre ilustrado Quiero después los pindorazos De don Juan Los patazos De don Pedro Y los machinazos Machistas Que es machista Cuando la ha ido Y después coge una pobre juez La amenaza Y no quieren ni que le ponga corta No, se la va a tirar a los leones Para que le den una acuerada A la pobre mujer Y yo ve Y esto es de verdad Que yo no quiero probar A los de traumatología Que hoy con ellos Los asaltos a la residencia A ver si se entera Los responsables Que están asaltando a ¿En qué parking? ¿El de fuera o el de dentro? Ahora se lo digo Pues yo tengo El equipo informativo Trabajando ¿No lo oyes? Creo que es en el de dentro No No se pongan nerviosos La muerte De este traumatólogo Que apareció Asesinado Los tiene nerviosos A mí siempre me han dicho Vargas A ti no te amenaza Nunca A mí me encantaría Ponerme de héroe No me amenaza No Insulto Algún papá frita De vez en cuando Pero muy pocos Tres o cuatro En todos los 18 años ¿Saben por qué? Porque equivocado o no Ando por el camino limpio Menos nervios Y más decencia Que da vergüenza En algunos y algunas Que los padres Que no sé lo que ponen Que los padres Le hayan pagado Una carrera tan honorable Como la medicina Y sean verdaderos gánter ¡Gánster! Y repito Que no son los comerciales Ya por lo visto Los han dejado Un poquito más tranquilos Y tengo información Que los voy a perseguir Como al canchanchan ¿Quién lo verá diciendo Tobar y Tobar y Paxoli? Tobar y Tobar y bueno No venían los barcos rusos aquí ¿A qué coño? Si hay algo que está funcionando El turismo ruso ahora ¿A qué coño estará Este en Rusia? Si es que está Creo a pie juntillas Pero yo deseo que no estés Porque si no el jueves Te pongo como una croqueta En pan rallado Volvemos enseguida Un día ¡No! One night Two girls One night Two girls One night Two girls Tanto contigo Contigo De pronto me siento plötzlich Y cuando te miro Te miro Te miro Me olvido Del mundo Y de mí Maravillo De gracia Tanto contigo 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 Me siento initially ¡Gracias!